Buscando una mejor calidad en los servicios y pronta respuesta a todos los usuarios, la S-Hospital Iván Restrepo Gómez ha adquirido en los últimos años equipos biomédicos, tecnológicos, además de elementos indispensables para garantizar la atención. Estamos entregando a la comunidad y en especial a nuestros empleados, médicos y enfermeras y pacientes, que es lo más importante del hospital, tres camillas nuevecitas para el área de urgencias con todas las especificaciones técnicas de comodidad, de seguridad y de confort para prestar un buen servicio en urgencias e ir renovando aquellas camillas que ya tienen muchísimos años de uso y deterioro. También estamos entregando el día de hoy cinco computadores nuevecitos para renovar igual número de equipos en el servicio de urgencias. Estos computadores nuevos permiten una mejor eficiencia del desempeño de los médicos en la digitación y el registro clínico de los pacientes en la atención a urgencias y de las enfermeras. También en días pasados entregamos 10 sillas ergonómicas al personal de urgencias, hospitalización y algunas áreas administrativas. Todo este paquete de camillas, computadores y sillas fue un esfuerzo de 45 millones 500 aproximadamente con esfuerzos propios del hospital, pensando en mejorar la atención de los pacientes, pensando en mejorar los servicios y sobre todo apoyando a nuestros médicos y enfermeras y el personal del hospital. Bueno, en el servicio de urgencias las camillas se utilizan diariamente y ya hay unas que están en muy mal estado y eso pone en peligro la estabilidad del paciente, tanto física como mental, porque se nos puede lesionar con una aida. Entonces sí era necesario tener unas camillas nuevas para poder atender los pacientes con más seguridad. Urgencias, hospitalización, odontología, pediatría son algunos de los espacios dotados. Para estos y los demás servicios, el área administrativa ha procurado impactar, entendiendo que la salud en su sentido amplio busca un completo bienestar físico, mental y social para quienes laboran y reciben la atención hospitalaria. Contarle a la comunidad urraeña que seguimos trabajando, tenemos ya radicado en la gobernación de Antioquia el proyecto de la tercera nueva ambulancia y aspiramos con toda la fe y determinación y el apoyo de nuestro gobernador Aníbal Gaviria, nuestra Secretaría de Salud, de nuestro alcalde Osvaldo, sacar adelante la tercera ambulancia en el transcurso del año 2023, de así serían tres de cuatro ambulancias que nos propusimos en el periodo de la actual gerencia y presentamos un proyecto de alrededor de 500 millones de pesos para renovar todas las camas de hospitalización, camillas y otras necesidades que tiene el hospital. Entonces seguimos trabajando en pro de mejoramiento de los servicios. La apuesta para la institución prestadora del servicio de salud es seguir fortaleciendo los procesos de promoción, prevención y atención. Es por ello que siguen identificando necesidades y gestionando futuros proyectos.